Funcionarios de la Secretaría Local de Salud en asocio con Rediva procedieron esta mañana del jueves al retiro de la gran cantidad de alimentos que vencieron en una vivienda en el barrio Marsella. Si esto no llega, funcionario de la Secretaría explicó en qué consiste la inspección. Estamos haciendo primero garantizando posibles efectos a la salud pública en relación a unos productos almacenados por un largo periodo de tiempo y estamos aquí ya con el acompañamiento de la empresa Rediva, que es la empresa encargada de hacer la recolección de estos residuos y finalmente con esto lo que se busca es que tanto la vivienda como los alrededores no vayan a tener ningún problema de salud ocasionado por la acumulación de estos residuos que anteriormente mencioné. Una gran cantidad de productos de paquete y otras referencias, todos son alimentos empacados y embalados en sus respectivas bolsas sin embargo ya con el deterioro del tiempo y todo lo demás han sido susceptibles al ataque de plagas, roedores, plagas como cucarachas también se encontraron también gusanos en algún estado ya avanzado de formación. El funcionario igualmente hizo algunas observaciones frente a este hecho. Esto nos deja una gran enseñanza a los comerciantes más que todo, la Secretaría Local de Salud pues actúa bajo las denuncias, quejas que motivan digamos este tipo de visitas y pues también nos alerta en el sentido de que las empresas, en este caso alimentos que son conocedoras de que los alimentos que son posteriormente llevados a distribución a las tiendas u otros sitios están siendo almacenados temporalmente o permanentemente en viviendas es un tema de responsabilidad compartida con toda esta situación que está ocurriendo. Entonces esto como le digo deja un aprendizaje muy importante a la comunidad a las personas también que se dedican a estas actividades de ser terceros en estas distribuciones y por favor hacer llegar también denuncias para conocer los sitios puntuales y también ya de la mano con el INVIMA tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias para evitar que esto suceda. Decenas de paquetes fueron retirados del lugar para luego adelantar la desinfección correspondiente a esta vivienda. Decenas de paquetes fueron retirados del lugar.